Tengo una excusa para adivinar el futuro, chicos. ¿Vamos a tener gente en casa? ¿Vamos a tener gente en casa? ¿Qué? Y la respuesta es... ¿Qué? ¡Hola, family tanguis! ¿Qué tal? Mirad, aquí tenemos a Manuel. Manuel, tiritití, el pegue de la casa. Es que hoy Manuel y yo vamos a hacer una cosa súper chula. Porque vamos a aprovechar que estamos los dos solos. ¿Tú también quieres hablar? Manuel, te has manchado todo. ¿Esto qué es? De arrastrarse, chicos. Que va como las serpientes por ahí. Porque Manuel tiene ocho meses, pero aún no gatea ni nada. Va arrastrándose como si fuera una serpiente. Pues chicos, estamos Manuel y yo solos. Que hoy vamos a... Chicos, aquí tengo también a Curro y a Triana. Y a darle a like, suscribiros y darle a la campanita. Sí, a nosotros. A nosotros que salí en el vídeo. Chicos, y en este vídeo, mirad. Tengo una caja mágica, que es mi caja. Que esto, ¿sabéis qué? Es... ¡Mágico! El cofre del tesoro y es mágico. Esto... Nunca le dejo que lo toque. De brujas. Es una bruja. Por eso. Por eso lo toques. Me rimo las brujas. Sí, chicos. Bruja de las pirujas. Y esta caja... ¿Qué tenemos aquí? Es mágica. O sea, yo aquí dentro tengo las cosas que más quiero. ¿Tenemos? No tengo, porque es mía. Es mía, solo mía. Y aquí dentro tengo una cosa. ¡Pau! Espera. ¡Alojón! Dentro de otra cosa... ¡Huelen más! ¡Huelen incienso! ¡Huelen pedos! Ni que tuviera pedos capulados. Puede ser. Y mirad. ¿Qué es eso? Aquí dentro... ¿Es comida? ¿Comida? No. Tengo una cosa... Para adivinar el futuro, chicos. Con esto puedo adivinar el futuro. A ver cómo esto huele. A ver... A un peor. ¡Huelen pedos! ¡Huelen incienso! ¿Qué quieres adivinar el futuro? Venga, os voy a adivinar las cosas que queráis. ¿Vale? Mirad. Esto yo lo cojo con la mano. Y lo pongo en la mano de quien hace una pregunta. Si se mueve a círculos, es que sí. Y si se balancea para los lados, es que no. Y si se queda quieto, que muchas veces se queda quieto, no sabe, no contesta. No, no. ¿Por qué está durmiendo? Es porque es mágico. ¿Vale? ¿Por qué está durmiendo? Curro, venga, empieza Curro. ¿Quién tiene preguntas? Curro, una pregunta. Ah, el tirero. Manuel, tú que eres muy pequeño para estas cosas. Que tú no sabes a mí. Este es el péndulo mágico de Manuel. Le pones el chupete y a veces se calla y a veces no. Ya estamos aquí de nuevo, chicos. Manuel está aquí. Mirad. Aquí está Manuel. Y ya está aquí mirándonos, está con nosotros. Y vamos a ver lo que dice Curro. Decía que si vamos a tener un chalé, quiere una... ¿Es que no te gusta esta casa? Es que me gusta, pero quiero dos por si lleve una y hay chimenea. Y entre el agua para el chimenea, pues lo vamos a listar. Ah, vale, venga. Vamos a ver, a ver. Pero con piscina, ¿eh? Pon la mano. Me voy a concentrar. Venga. Si hace círculos es que sí. Si se mueve para los lados es que no. ¿Qué saldrá? Una, dos, y... ¡Muak, muak, muak, muak! Sale que no, chicos. ¡No quiero! A ver, otra pregunta. ¿Vamos a tener una serpiente en casa? ¿Una qué? Una serpiente. ¿He rebebido qué? Pues, una serpiente en casa. A ver, curro, tú sabes que lo que más miedo me da en este mundo es una serpiente. Nos da. Y la da. De veneno. Sí, lo que falta. A ver, no sé qué va a salir, pero yo sé la respuesta segura, ¿eh? A ver. Si sale que sí, o sea, no sé qué hago. Porque para que en esta casa haya una serpiente es que una serpiente se tiene que colar en esta casa. O sea, porque estando yo aquí no puede ir a la serpiente. Eso, o que la cuele él. Porque con lo bichito que él puede ser. A ver, va a salir una serpiente. A ver, agáchate que no sales. Agáchate que no sales. ¿No ves que estás cortado? Agáchate. Ah, sí. Vamos a tener una serpiente en casa. Que no. Que sale que no, por favor. ¿Qué? No, no, no. Claro que no. Claro que no, o sea, estaba claro. Es que a mí no se me ocurre meter una serpiente en casa al curro con el miedo que me dan. ¿La cojo yo? Sí. ¿Qué le digo? No, no, es que no, o sea, es que no. Venga, ahora le toca a Triana. A ver. Triana, tienes que hacer, lo juro que ha hecho dos preguntas, ¿no? Venga. Deja, Triana. Venga. Vamos a tener otro bebé. ¿Qué? Dilo, dilo a cámara, que no se han enterado. Vamos a tener otro bebé. Ahora lo averiguaremos. Chicos. Por favor, que sí. La, la, la. Si crees. Es que sí, y suscribiros a tu canal, a mi canal. Bueno, venga, lo seguimos vamos. Guau. Esta pregunta, no sé qué me da mal miedo. La pregunta de si vamos a tener una serpiente o si vamos a tener otro bebé. Cuatro bebés, seríamos seis en casa. Veremos. A ver, pon la mano. Vamos a tener otro bebé. Y la respuesta es... Tri, tri, tri. ¿Qué? ¡Ya! ¡Igol! ¡Vamos, vamos! Está haciendo círculo, chico. ¡Eso hagan bris, eso hagan bris, eso hagan bris, eso hagan bris, eso hagan bris. Oye, ¿no falta comida? Me acabo de quedar. Alucinada, chicos. ¡Otro bebé! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué! Pero que no acabemos en casa ya. Pues entonces necesitamos un chalé y chalé que no vamos a tener porque ya no tenemos más habitaciones. Pero ¿sabes que sí tenemos otro bebé? Pues en mi habitación. ¡No! El señor se va a la de curro y otro bebé. Pues no, porque cabe en el otro bebé. En mi habitación. No, en la cuna de Manuel. Claro, iba a tener 15 años y está en la cuna de Manuel. Claro, y el papi y yo nos vamos al garaje y dormimos en el coche. ¡Sí! Venga, otra pregunta, te queda una. Y yo creo que voy a parar, ¿eh? Porque me están dando miedo, chicos. ¿Qué pregunta es? ¡Hala, hala en la cámara! ¿Va a ser niña? Ah, porque tú quisieras que fuera una niña. Sí, porque ya son muchos chicos. ¿El bebé va a ser niña? No, 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 no. Vamos, ¿estás concentrada en la pregunta? ¿Eh? ¿Va a ser niña el bebé? Si sale círculo es que sí. Si sale para allá y para acá es que no. ¿Qué haces, burro? No, no, no. No, no va a ser niña. ¡Va a ser chico! ¡No, no! ¡Ole! ¡Vamos a hacer una pregunta! ¿Va a ser niño? Ha salido que no va a ser niña, ¿no? ¿Y si es una niña? Si sale que no es que va a ser... Preguntamos a nadie. O una niña. O un niño. ¿Un elefante? ¿Un elefante? No, tiene que salir que sí. Si sale que no, es que no sé qué es. A ver. La pregunta es, ¿va a ser un niño? ¿Va a ser un niño? Esperemos que sí, porque si no, a ver qué sale, ¿eh? ¿Pero te dañe? Iría. No. ¡No! ¡No va a ser un niño! ¡No va a ser un niño! Vamos a darme una pregunta si es un niño. ¿Por qué vamos? Entonces, ¿qué va a ser un bebé? ¡Un niño! ¡Es un niño! ¡Venga, venga, venga, otro levantado! A ver. ¿Pero no ha hecho tres? No, ¿va a ser un alien? ¿Luego que Curro pregunte si es un alien? ¿Tú pregunte si es un alien? Sí. Venga, pues Curro, 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 ¿qué Curro ha hecho? Venga. Mira, Curro, haz la pregunta a la cámara. ¿Va a ser un niño? ¿Va a ser un alien? ¿Va a ser un alien? Sí. ¿Es un alien? ¿Qué? ¡Es un alien! No, pero... Sí, está haciendo vueltas. No me apietas, ¿qué caray? En mi habitación ya no duerme. No me apietas, poco. ¿No queréis un hermano? ¡No! ¡Escucha! ¿Sabes quién va a venir? ¿Quién? ¿Qué? ¿Tienes un alien, un extraterrestre, que a ti te gusta que vive con niños? ¿Qué? ¿Este? ¡Este! No, no. ¡Este! ¡Va a venir! A ver, y ahora Curro va a hacer este. Curro, a ver, hazla. ¡Este! Mi teléfono. Chicos, si queréis Segunda parte En mi cama no duerme Y tú duermas en la tuya Y tú duermas en la galería ¿Que duerma yo con E.T.? ¿Sabes que duerma yo con E.T.? No, no, que duerma E.T. en la galería Ya está Chicos, yo no sé qué es peor ¿Una serpiente o un alien? O es que esto Lo tengo que bañar con la luna llena Uy No, no, vamos a hacer una cosa Si queréis una segunda parte Darle muchos likes Es que vamos a dejar eso Curro quiere estar todo el día Haciendo preguntas de estas Chicos, vamos a hacer una cosa Si a todos los suscriptores la buscamos Voy a decir ¿Vamos a ser millonarios? Eso es para el próximo Si a los suscriptores les ha gustado este vídeo Que lo dejen en comentarios Y que den muchos likes Que quieren la segunda parte Y que den muchos likes ¿Vale? Así que chicos Hasta el próximo vídeo Mami Yo no quiero tener un alien Yo tampoco creo tener a este Este es el nueve a los vecinos ¿Vale? Este es el nueve a los vecinos ¿Qué vamos a hacer? Una serpiente mejor No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!